Hola y bienvenido a esta meditación guiada, si no has hecho la meditación anterior de memorias de regresión, te aconsejo que la hagas para complementar esta meditación, te dejaré el link en la descripción, al final si te ha gustado suscríbete a este canal, ponte cómodo, cierra tus ojos y escucha mi voz, mientras te relajas más y más. Nuestra vida es tan solo un breve momento, un instante, que a menudo solo comprendemos cuando estamos al final de nuestra vida. ¿Qué es la vida, sino un instante de momentos que van quedando en el pasado, en la memoria? Recuerda un instante de tu pasado, cuando eras más joven, un momento agradable. ¿Qué es la vida, sino un instante de tus ojos y escucha mi voz, sino un instante de tus ojos y escucha mi voz. ¿Qué es la vida, sino un instante de tus ojos y escucha mi voz. Ahora viaja un poco más atrás. Visualiza un momento divertido de tu niñez, algo que hayas vivido, un recuerdo real. Mientras lo haces, sigue relajándote, como si quisieras dormir. Mientras lo haces, sigue relajando y escucha mi voz. Frente a ti hay una puerta blanca, camina hacia ella y entra. Lo primero que sientes es una profunda paz, una inmensa paz. No hay miedo. Estás completamente seguro. Hay un calor indescriptible. Perfecto y agradable. Todo está totalmente oscuro. Hay un sonido a lo lejos. Un sonido que te da seguridad, amor. ¿Dónde estás? Estás en el vientre de tu madre. Vamos más profundo. Más atrás en el tiempo. La vida no comienza en este lugar, sino que existe antes de nacer. Tú existes antes de nacer. Hay una luz frente a ti. Se hace cada vez más grande. Comienza a envolverte por completo. Ahora, comienzas a sumergirte por un túnel de energía. Comienzas a viajar por él. Esta es la conexión entre la materia y el mundo del espíritu. Ahora, te encuentras en espíritu. Observa tus manos. Son transparentes y se dibujan los contornos con una energía muy peculiar, de color azulado. Ahora, te puedes desplazar con este cuerpo, solo con desearlo. Estás en el lugar donde están las almas antes de nacer. ¿Qué hacemos cuando bajamos a la tierra? Un mundo lleno de dificultades. Este lugar donde te encuentras ahora parece ser perfecto. No hay carencias, ni hambre. No hay preocupaciones, ni necesidades. No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. A lo lejos puedes ver a tres personas. Acércate. Una de ellas es joven. Obstérvala bien. Obsérvala bien. Obsérvala bien. Eres tú. Te ves diferente. Más radiante. Hay algo que hace que te veas bien. Los cuerpos espirituales se ven mejor que los cuerpos físicos. Las otras dos personas son maestros espirituales. Irradian una luz dorada realmente hermosa. Hablan de tu próximo nacimiento. Dicen que ya casi es hora. Pronto habrán las condiciones necesarias para nacer. En la tierra hay un padre y una madre adecuados para ti. Vamos un poco más atrás. Llega de nuevo la luz y te sumerges en este túnel de energía. Te encuentras en un lugar completamente nuevo. En este sitio se encuentran las memorias del pasado. Un lugar totalmente blanco. Parece alimentarse de una energía principal que viene de otro sitio. En este lugar comienzan a reproducirse recuerdos. Como una película. Memorias de otras vidas. A continuación guardarás silencio un momento. Para escuchar y ver tus memorias de vidas pasadas. Las memorias llegan por sí solas y duran solo un instante. Mantén tu mente clara. Mantén tu mente clara. No inventando nada. No pensando nada. Puedes ayudarte con tu respiración. Si lo deseas, también puedes entrar al recuerdo. Para verlo desde la perspectiva que lo viviste. Te dejaré un momento en este cuarto blanco. Y me uno más adelante. Recuerda. Te dejaré un momento en este momento. Monta. Auto. Y me uno más adelante. aun... Morar. Seguir invadique. Gracias por ver el video. 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 Llegarán nuevas memorias. Comenzarás a soñar vidas pasadas. A despertar y ver quién eres realmente. De dónde vienes y cuál es tu propósito. Gracias por ver el video. Gracias por estar aquí. Pronto nos uniremos a otra aventura más. En nuestro interior. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.